Puras sangres, cada uno de ellos, todos pijos, todos caros. Yo no, pero también estoy aquí. Mi cliente, un hombre grande, parece sorprendido, uno de los tres fracasara. Todos están compitiendo. Me dice que estaba seguro de que yo tendría novio y es muy tierno. Le cuento cosas de las que normalmente no hablo y él escucha. Él dice que está sorprendido porque siempre pensó que yo sería más una chica de escuela privada. Me río. Empiezo a empujarle con mis manos, pero él me coge las manos y no puedo moverme. El hombre está dentro de mí, es áspero y doloroso. Esta soy yo. Me está hablando. Su boca se mueve. ¿Te va a acompañar alguien? Cama de hospital, en el centro de violaciones y abuso sexual. Le miro a la cara. Tú sabes lo que pasó esa noche. ¡Mira, sea lo que sea, no soy un criminal! Pienso decírselo a la policía. Me ha hablado. Ha violado las condiciones de su libertad bajo fianza. Me cambié de despacho para dejarme de Julian. ¡Para poder trabajar sin miedo! Pero ahora sé que cuando una mujer dice no, cuando sus acciones dicen no, no es para nada un acto sutil e elegible. Se apodrea de la mente y del alma. ... ... Gracias por ver el video.